Conexión Vital Radio. Conectando con la vida. ¿Vas a vender o comprar tu auto? Ven primero a Nissan Cayucan. Te ayudamos y asesoramos. Acércate a nuestro asesor profesional en ventas. Berta Stanislao Cruz. Contáctala al 924-178-0152. Facebook Nissan Berta. ¡No pierdas tu oportunidad! Frutas y verduras gallegos. Buen servicio, calidad e higiene nos distinguen. Frutas y verduras de la mejor calidad. ¡Siempre frescas! Frutas y verduras gallegos. Frutas y verduras gallegos. ¡Siempre frescas! Todas las tensiones de nuestras historias. ¡Fuera germые bases! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! También saben que no he escutimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos, a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones, pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el Reino de Dios volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! el Señor te ha deseado para llevar y para los pobres la vuelta nueva y anunciar la liberación salón a ti, salón a ti, salón a ti, salón a ti salón a ti, salón a ti, salón a ti aleluya, aleluya el Señor esté con ustedes y con su Espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Juan gloria al liceo en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? él le contestó sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta a mis corderos por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? él le respondió sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo Jesús le dijo pastorea a mis ovejas por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor, tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta a mis ovejas palabra del Señor 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Realizó el sacramento del bautismo en la parroquia del Sagrario Santa Iglesia Catedral San José y San Andrés el 18 de diciembre del año 1994. Completó los sacramentos de iniciación cristiana en su parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde el año 2006 al 2012 se puso al servicio de la catequesis infantil. Realizó sus estudios de primaria en la Escuela Landeros y Cos, secundaria en la Isidro Torres Moreno y el bachillerato en la Escuela Doctor Isaac Ochoterena, en el municipio de origen. Ingresó al Seminario Mayor Diosesano San Andrés Apóstol, etapa propedéutica en Villauluta, Veracruz, el día 12 de agosto de 2012. Cursó la etapa disipular o de filosofía en la casa de formación ubicada en el Santo de Yipantla, de agosto de 2013 a junio de 2016. La Sagrada Teología o etapa de configuración de agosto de 2016 a junio de 2021, interrumpiendo sus estudios de agosto de 2018 a junio de 2019, para realizar el año de experiencia pastoral en la parroquia San Gabriel Alcángel, en el municipio de Tatahuicapan de Juárez. Al retornar sus estudios teológicos, fue admitido como candidato a las órdenes sagradas, recibiendo posteriormente los ministerios laicales de electorado y el acolitado. Al terminar su formación en el seminario, fue enviado a realizar su síntesis vocacional o inserción pastoral al Seminario Mayor San Andrés Apóstol, en su etapa propedéutica en Villauluta, Veracruz, el 13 de agosto de 2021, como auxiliar y prefecto de estudios. Actualmente, el 8 de julio de 2023, fue enviado a prestar su servicio en la parroquia San Pedro Apóstol, siendo párroco el presbítero Edgar Camilo Antonio. Actualmente, el 8 de julio de 2020, fue enviado a prestar su servicio en la parroquia San Pedro Apóstol, en su etapa propedéutica en la parroquia San Pedro Apóstol, Después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Todos, te damos gracias Señor. ¡Aplausos! 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 La palabra Isaías es que el Espíritu del Señor a todo al que unge lo envía para anunciar la Buena Nueva a los pobres. Y por eso la indispensable necesidad de constituir mensajeros que hagan este anuncio. En el Evangelio de San Juan se nos transmite como Jesús hace a Pedro tres veces la misma pregunta Y le da la misma misión ¿Me amas? Apacienta mis ovejas Las palabras de Jesús a Pedro nos recuerdan algo esencial Todo ministerio pastoral nace del amor Hay una prueba para saber con certeza cómo va el amor Las obras Decimos, obras son amores y no buenas razones Quieres, amas, por lo tanto actúas Nuestras obras son las que dan peso y veracidad a nuestras palabras San Pedro amaba a Jesús Falló una vez y le negó y él jamás lo olvidaría Pero después de ese suceso penoso Hizo su fuerte resolución de jamás abandonar al Maestro Jesús no duda del amor de Pedro Pero le hace un triple examen Para poderle repetir tres veces Cómo quiere él que le demuestre su afecto ¿Me amas? Apacienta mis ovejas Muchas formas ingeniosas podemos idear para manifestar nuestro amor Pero siempre será mucho más acertada Aquella que nuestra persona amada nos ha confiado que le gusta más Desde entonces San Pedro tuvo muy claro que amar a su rey A todos los cristianos Era lo mismo que amar a su Maestro Y que si quería darle su vida Debía darla a sus ovejas Lo importante siempre es hacer lo que Dios quiere Y como él lo quiere Ser embajador de Cristo significa invitar a todos A un renovado encuentro personal con el Señor Jesús Y a tener siempre presente nuestro encuentro personal con Jesús La segunda lectura tomada del libro de los hechos de los apóstoles Da a conocer a Pablo que se despide de los predíteros de la comunidad de Éfeso El discurso con tono de testamento espiritual Y el primero dirigido a gente ya cristiana Tiene dos partes La primera Pablo recuerda su actividad entre los Efesios Sus trabajos y dificultades Y anuncia sus futuros sufrimientos Si se ha mantenido firme Es por fidelidad a la misión que el Señor le encomendó Dejando incluso de lado el cuidado de su vida Por tanto si hubo alguno que no obedeció la palabra de Dios No fue por su culpa En la segunda parte se dirige a los predíteros recordándoles Que han recibido la misión de ser pastores Para apacentar el rebaño de Dios Entre otras tareas También dirá San Pablo Deben evitar la intromisión de falsos maestros Quienes como lobos, rapaces Símbolos del mal Intentarán destrozar al rebaño El testimonio de Pablo nos hace ver un aspecto muy importante El anuncio del Evangelio Nadie lo puede hacer solo Se tiene que contar con un gran equipo En el caso de Pablo Dios le concedió a los predíteros Para evangelizar y conservar el depósito de la fe En las comunidades del Asia Minor La diócesis de San Andrés Cruz La cuenta hoy con 103 predíteros Tres diáconos transitorios Y 21 diáconos permanentes Para la evangelización Pero no son suficientes Además de que algunos están enfermos Hoy con alegría se sumará Lorenzo Al grupo de los predíteros El predítero y cada uno de los predíteros Dice el Concilio Vaticano II Son los colaboradores indispensables Del ministerio episcopal Nos alegra enormemente Que hoy Dios le dé a Lorenzo Por la imposición de manos El Espíritu Santo Para cumplir el ministerio sacerdotal Ya con Lorenzo ¿Cuál es este ministerio sacerdotal? San Pablo lo dice de una forma sintética El ministerio sacerdotal consiste en anunciar a Cristo Por tanto, que en tu ministerio Los fieles oigan hablar de Cristo No de ti, ni de sus personas Debes tener una actitud humilde En la que siempre reconozcas Que a través de ti Se manifiesta Dios Lo importante es que el pueblo Se encuentre con Cristo De una forma personal Y también en una vivencia comunitaria Lorenzo es conveniente Desentrañar con mayor claridad Las características de la vocación sacerdotal Y que es bueno considerar en este día Tan importante en tu vida Después de haber hecho Un largo proceso formativo Y de discernimiento Hasta llegar al día de hoy Hay cuatro características De la vocación sacerdotal Primera característica De la vocación sacerdotal Es el llamado de Cristo Te habrá costado trabajo Reconocer el llamado Que te hizo Cristo Ya que tuviste que pasar Muchos años Mucho tiempo Y plantearte en diversas ocasiones Tu vocación Y preguntar a otras personas Para lograr discernir Lo que Dios A lo que Dios te llamaba A lo que Él te decía Ven y sígueme Esta conciencia vocacional Que ya es adquirida La tienes que cuidar Estar siempre alerta Para recordar que no eres presbítero Como fruto de tu proyecto Sino que lo eres Porque aceptaste El llamado de Cristo La conciencia vocacional Es lo primero Que se tiene que guardar En el corazón Si logramos mantener La conciencia vocacional Siempre estaremos abiertos A la acción Del Espíritu Santo Segunda característica De la vocación sacerdotal El Señor El Señor Jesús Te llamó Los comportamientos de la Iglesia La confirman de diferentes maneras Como la formación permanente De los presbíteros De los obispos Del mismo laicado De los agentes de pastoral Nuestra condición permanente Nuestra condición permanente Es hasta la muerte Ser discípulos de Cristo Tercera característica De la vocación sacerdotal Vivir la experiencia De discípulo En comunidad Jesús fue llamado A los discípulos Fue llamando A los discípulos Y fue sumando A otros Hasta constituir Una comunidad De doce Elegidos de un círculo Más amplio De discípulos Que según Los evangelistas Era de setenta y dos El discípulo de Jesucristo No es un discípulo Aislado Es un discípulo En comunidad Esta característica Es de suma importancia Por ello En la diócese De San Andrés Tuxtla Debemos trabajar La renovación pastoral En el proceso misionero Que permite llevar A los católicos A la integración En las comunidades parroquiales Así los católicos No somos simplemente Feligreses Que asistimos Cuando queramos Y a donde queramos Sino que formamos Comunidad De ahí también La importancia De las comunidades sacerdotivas De las generaciones De sacerdotes Para poner junto Su vida Y realizar el ministerio Sacerdotal En la pastoral De conjunto Discípulos en comunión No discípulos Aislados Nunca solos Porque el discípulo Que se aísla Y vive solo Puede llegar A expresar Como Moisés Ya no puedo Señor La carga es muy dura Mejor quítame la vida Tenemos por tanto De ser discípulos En comunidad Cuarta característica De la vocación sacerdotal Vivir como hermanos El evangelio narra Que Jesús Llamó a sus primeros discípulos En parejas de hermanos Santiago y Juan Andrés y Simón Nos ofrece un elemento importante La misión es para aprender A vivir como hermanos La fraternidad Es la manera De vivir El discipulado De Jesucristo Reconocer que somos De la única familia La familia de Dios Por esa razón Cuando los discípulos Le dijeron a Jesús Maestro Enséñanos a orar Él les dijo Oren así Padre nuestro Padre nuestro Porque somos hijos Del mismo Padre Miembros De una misma familia Lorenzo Aquí está el punto clave De todo trabajo pastoral Fraternizar Solidarizándose Ayudándose Unos a otros Dándose la mano Acompañando Y transmitiendo La misericordia Del Señor A los demás Lorenzo Tener presente Estas cuatro características De la vocación sacerdotal Te deben motivar En este momento En el que el Señor Te confiere El mismo Espíritu Santo Para el ministerio sacerdotal Como dice San Pablo Para que seas enviado No eres simplemente Constituido profesional De un culto No Eres constituido Pastor Que en nombre de Cristo Conduzcas Y acompañes A la comunidad De los hijos de Dios A la familia de Dios Que al meditar En la ley del Señor Procures Creer Procures creer Lo que lees Enseñar Lo que crees Y practicar Lo que enseñes Por medio de tu ministerio sacerdotal Alcanza su plenitud El sacrificio espiritual De los fieles Que por tus manos Junto con ellos Será ofrecido Sobre el altar Unido al sacrificio De Cristo En celebración En cuenta Que te des cuenta De lo que haces E imita Lo que conmemoras De tal manera Que al celebrar El misterio De la muerte Y resurrección Del Señor Que esfuerces Por hacer morir En ti El mal Y procures Caminar En una vida nueva Recuerda Que has sido Escogido Entre los hombres Y puesto al servicio De ellos En las cosas De Dios Realiza pues Con alegría Peregrina Y lleno De verdadera calidad El ministerio De Cristo De Cristo Sacerdote No buscando Tu interés Propio Sino el de Jesucristo Finalmente Al ejercer En la parte Que te corresponde La función De Cristo Cabeza Y Pastor Permaneciendo Unido a tu Obispo Y bajo Su dirección Esfuérzate Por reunir A los fieles En una sola Familia De forma Que en la unidad Del Espíritu Santo Por Cristo Puedas conducirlos Al Padre Ten siempre presente El ejemplo Del buen Pastor Que no vino A ser servido Sino a servir Y a buscar Y salvar Lo que estaba Perdido Ya con Lorenzo Hoy Jesús Te dirige repetidamente La misma pregunta Que hizo a Pedro Lorenzo Me amas Jesús Espera tu respuesta Amorosa y alegre Hoy Y todos los días De tu ministerio Sacerdotal Se ha agradecido Siempre Con el llamado Que has recibido Y responde siempre Generosamente A Dios Y también Sea generoso Y alegre Con tu familia Y con todos Los que Dios Te vaya confiando En tu ministerio Sacerdotal Que así sea Que así sea Amorosa y alegre Número Las Solítas En tu Nunca Y Camas Amén. 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 para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres implorar junto con nosotros la misericordia divina en favor del pueblo que te sea confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote que por nosotros entregó al Padre como víctima santa y consagrarte a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros. amountos. Santos ángeles de Dios, gloria por nosotros. San Juan Bautista, crea por nosotros. San José, crea por nosotros. Todos los santos, patriarcas y propietas, crean por nosotros. San Pedro y San Pablo, crean por nosotros. San Andrés, crea por nosotros. San Juan, crea por nosotros. Todos los santos, apóstoles y evangelistas, crean por nosotros. Santa María Magdalena, crean por nosotros. Todos los santos, discípulos del Señor, crean por nosotros. San Esteban, crea por nosotros. San Ignacio de Antioquía, crea por nosotros. San Lorenzo, crea por nosotros. San Felipe de Jesús, crea por nosotros. Santos Cristóbal Marañales y compañeros Martínez, crean por nosotros. Santa María Magdalena, crea por nosotros. Todos los santos mártires, creen por nosotros, San Gregorio, creen por nosotros, San Agustín, creen por nosotros, San Agustín, creen por nosotros, San Agustín, creen por nosotros, San Martín, creen por nosotros, San Bernico, creen por nosotros, San Francisco y Santo Domingo, creen por nosotros, San Francisco también, creen por nosotros, San Juan María de Andrés, creen por nosotros, Santa Catalina de Siena, creen por nosotros, creen por nosotros, Santa Teresa de Jesús, creen por nosotros, Santa Teresa del Niño Jesús, creen por nosotros, Santa María de Jesús, sacramentado veneno, creen por nosotros, San Juan Diego, creen por nosotros, todos los santos y santos de Dios, creen por nosotros, nuestra oficina, origen por nosotros, de nosotros, San Pablo, sobre nosotros, San Tagundром, ostiven el Teor, esa de su reino que nos alineamos de nosotros, San Pedro, hopealidad nos alineamos de nosotros, San Pedro, father figure ¿Qué da nuestra fe, benditaенная? Líbranos Señor, por tu encarnación, Líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, Líbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo, Líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, que nos da con sol lleno, para que cubiertes y conserves a tu santa iglesia, que nos da con sol lleno, para que asistas al Papa y a todos los tiempos del clero, en tu santo servicio, que nos da con sol lleno, que nos da con sol lleno, para que benditos y santifiqués a este lejeno, que nos da con sol lleno, para que benditos y conserves a este lejeno, que nos da con sol lleno, para que tengas misericordia, que nos da con sol lleno, para que tengas misericordia, que nos da con sol lleno, para que tengas misericordia, que nos da con sol lleno, para que tengas misericordia, que nos da con sol lleno, para que tengas misericordia, que nos da con sol lleno, para que tengas misericordia, y con el Dios mío se relojamos por Dios Cristo oye Dios Cristo oye Dios Cristo escúchanos Cristo escúchanos Permanecemos de rodillas Señor Dios nuestro escúchanos y derrama sobre este siervo tuyo tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor nos ponemos de pie en tu presencia 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 de tu presencia de ruedas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ustedes son mis amigos, y ha sido atentado el canto. Ustedes son mis amigos, y ha sido atentado el canto. Que yo les mando, dice el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 en tu presencia que llega mi corazón oh mayor que acepta el amor Señor que es mi voz de ella y oh mayor transforma la Señor que es pura freda en tu presencia 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 Señor Señor tú que has querido que los sacerdotes están al servicio del altar y de tu presencia concedeles por la eficacia de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Unigénito Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna. Y en tu designio salvífico, has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección, elige a algunos entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Señor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y tener un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh santa, oh santa, oh santa, oh santa, en el cielo, oh santa. en el cielo, oh santa, oh santa, oh santa, oh santa en el cielo. Un grito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por Tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con Tu Servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo Y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de Tus Hijos Por Lorenzo Antonio Cagal Parra, presbítero Por todos los que tuvieron la intención de participar en esta Eucaristía Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza a Ti Eterno Dios, vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor La de su Esposo San José La de los Santos Apóstoles y Mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóvono Juan y Pablo, Cosme y Damián Y la de todos los Santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Te la ofrecemos también por tus hijos Que han sido llamados A formar parte del orden de los presbíteros Conservan ellos tus dones Para que fructifique lo que han recibido De tu bondad Bendice y santifica esta ofrenda, Padre Haciendo la perfecta Espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El cual a víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso Dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe San Amén ¡Ponemos tu suerte, Señor! ¡Gracias! ¡Rengan a tu suerte, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada, a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también Señor de tus hijos, Lorenzo Parra, Graciela Marcial, Carlos Ortiz, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo, concédele ese lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, deja a nosotros tu reino, darás en tu voluntad, y en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro Padre a la vida, que donan nuestras sorpresas, como en el cielo, como en el cielo, nos atrevemos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Gracias. 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 Oremos. Que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual hemos participado santifique que el Señor a tus sacerdotes y a todos tus fieles para que unidos a ti por un amor constante puedan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 que difícil es seguir al Señor pero más difícil querer dejarlo hermanos muy buenas tardes lo único que puede salir de mi corazón es decir gracias gracias a Dios por el don de la vida de sostenerme con su gracia y de regalarme este don tan delicado pero que es un misterio de amor por eso gracias también al pueblo santo de Dios gracias Monseñor José Luis por conferirme este tesoro que se lleva en vasija de barro y por aceptarme como colaborador suyo gracias Padre José Juan por su apoyo para esta celebración Padre Edgardo y cada uno de los padres que están al pendiente de mí y sé que me acompañan también con sus oraciones gracias papá y mamá por haberme regalado la vida y por su apoyo en este camino vocacional gracias a mi familia y a cada uno de ustedes conocidos, amigos personas que han caminado junto conmigo Dios les colme de abundantes bendiciones catequistas catequistas en su misión está la oportunidad de llevar a muchos niños a Dios y pido también la salud de doña Marcelina Rosas catequista que llena de fe me llevó al encuentro de Cristo y pido por el eterno descanso de don Carlos Ortiz que yo sé que igual se siente feliz en el cielo festejando junto a mis abuelos Lorenzo y Graciela en fin como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho entregándome a él y a ustedes de donde fui tomado llevado al seminario gracias a mi casa de formación cuidado por la iglesia y donde ahora consagrado a Dios me confirma ser luz y sal para mi pueblo gracias parroquia Nuestra Señora de Guadalupe que me ha visto crecer gracias parroquia de Sontecomapa en donde actualmente estoy sirviendo gracias gracias por estar aquí en el 2013 estando en el seminario propedéutico hubo un acontecimiento que me marcó y que viví con todo mi corazón la elección del Papa Francisco cuando al salir a impartir la bendición le pidió le pidió a toda la iglesia que oráramos por él hoy quisiera pedirles a todos ustedes que también elevaran una oración por este indigno siervo del Señor por eso les invito a que se pongan de pie en un momento de recogimiento cerrando los ojos y con todo su corazón pidan y oren mucho por este ministerio que Dios me ha concedido gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo muchas gracias Dios les bendiga por tanto amor el Señor que Dios que dirige y gobierna la iglesia te proteja continuamente con su gracia a fin de que cumplas fielmente el ministerio presbiteral Amén que Él te haga en el mundo servidor y testigo de la verdad y del amor divino y ministro fiel de la reconciliación Amén Amén que te haga verdadero pastor que distribuya a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo Amén y que a todos y que a todos ustedes aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Hacemos la oración vocacional Padre vuelo dueño de la miel mira con amor a esta nuestra comunidad y a toda la iglesia enciende en el corazón de los jóvenes la vocación al sacerdocio a la vida consagrada y al compromiso laical Escoge de entre nosotros a muchos para servirte y haznos generosos en la respuesta A ejemplo de María suscita a agentes para que acompañen a otros en su camino vocacional Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo buen pastor Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz ¡Gracias! 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 en Carnicería Rubí. Visítanos en Carretera Playa Azul, frente al sitio de servicio rural, Colonia Lindavista, Catemaco, Veracruz, 294-239-4311. Deléctate con la mejor carne. Colonia Lindavista Conexión Vital Radio, conectando con la vida.